En estos momentos de incertidumbre e inseguridad, ¿dónde guardas tus valores? Yo te recomiendo Ingot, la empresa privada de alquiler de cajas de seguridad y resguardo de valores más importante de la región. Conócelos en www.ingot.com.ar www.ingot.com.ar Hola, ¿qué tal? Muy pero muy buenas tardes a todo el mundo. Día frío en la ciudad de Buenos Aires, aquí estamos empezando nuestro programa en el horario que nos gusta, de 1 a 3 de la tarde, en la cuarentena más larga de la historia y en la pandemia que está azotando a todo el mundo. Ahora hoy vamos a tener un programa muy muy divertido, muy interesante, porque vamos a tener dos doctores, dos médicos. El primero nos va a hablar del corazón, esta fue la semana del corazón, y es un médico muy muy destacado, ahora lo voy a presentar. Y después vamos a hablar con un genetista, con el doctor Jorge Dotto, que sabe muchísimo, muchísimo sobre el tema del coronavirus, las vacunas y todo lo demás. Saben que está internado el presidente de los Estados Unidos, que por mucho tiempo no le dio importancia al tema y manejó mal, según sus adversarios, el tema de la pandemia y del COVID en los Estados Unidos, en plena campaña por la presidencia de los Estados Unidos. Es más, después del debate del día martes, entró de Dios positivo y ahora está en un hospital militar cerca de Washington. Después, bueno, como siempre, vamos a hablar con Martín Rebaudino, con Danilo Ferraz, que es un pizzero, que vamos a hablar con él. Vamos a hablar con la gente del Banco de Alimentos, con Natalia Hinsk, que es la directora ejecutiva. Y, por supuesto, voy a saludar ahora a mis compañeros, que están en línea. Marina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Macu. Buenas tardes. Feliz sábado. Muy bien. ¿Cómo andás vos? Todo bien. Por suerte, bueno, con frío. No sé, una cosa que... Te vino, sí. De repente el invierno. 10 grados en la ciudad de Buenos Aires ahora. Hay que cuidarse porque, bueno, un resfrío después nos hace temer todo, cualquier cosa, lo peor. Te preocupas, sí. Claro, no es lo mismo que un resfrío hace dos o tres años, en donde decías, bueno, me quedo en casa, ahora te preocupas por los síntomas. Claro. Bueno, ¿qué dijiste? ¿Qué temperatura hay? 10 grados la actual en la ciudad de Buenos Aires, pero no va a subir mucho, ¿eh? 12, como mucho a la tarde, y se esperan lluvias y lloviznas para mañana domingo a la tarde. Bueno, qué lindo que estés ahí. ¿Estás bien? Entonces, ¿cómo pasaste la semana? Todo muy bien, Macu. Bien, trabajando, gracias a Dios. Es una bendición tener trabajo, así que bienvenido sea. Me alegro muchísimo. Marina, bueno, estamos en estas dos horas pegados a la radio. Felicitaciones por tus live en Instagram, ¿eh? Que cada tanto los miro ahí, estoy en la compu, y lo pongo ahí de fondo y te veo. No sabés que la sorpresa que me llevé ayer con Beguis al Poder, Inti se llama la chica, no para la gente de seguirme. ¿Qué cómo maneja? Tiene 160.000 seguidores, Inti, no sabés lo simple, lo divina que es, la recontralaburadora. Ahora, ¿viste? Se le llega a pudrir el tema de Instagram, se muere, ¿me entendés? Pero me encantó, es de La Plata, ¿viste? Me encantó. Fuera del circuito de Buenos Aires, eso me encanta, ¿viste? El otro día también hablé con alguien que estaba en Córdoba o en Santa Fe, también muy, muy importante en Instagram, y me encanta que lo hagan desde otros lugares que no sea Buenos Aires. Qué lindo, Macu, bien. Y hoy me preguntaba, ahora sé que vamos a hablar con el doctor Oscar Mendiz, hoy me preguntaba, recién puse una historia en mi Instagram, diciendo que Infobae, Clarín y Nación están libres en Instagram, ¿viste? Así empezaron, así empezaron en los portales y después te cobran, o sea que hay que aprovechar la ola. Claro, creo que va por ahí, porque la evolución de Instagram, que nació en 2010, fíjate cómo está ahora, los dos primeros años lo tuvieron dos personas y después lo compró Facebook. No sé, yo recién me metí, por ejemplo, en Clarín, en Nación, en Infobae, lo que no te permite entrar al portal porque tenés que pagar, en Instagram te lo permite, o sea que están cazando followers o seguidores para que cuando tengan muchos, ya tienen más de un millón, todos, claro, tiene un millón, Infobae tiene más de un millón, el que no le da es perfil, tiene 100.000 nada más, pero perfil no es, no tenés que pagar, no tenés que suscribirte en el portal, con lo cual ahí hay una pelea, seguramente en cualquier momento nos vamos a enterar que Instagram, Clarín, Nación e Infobae ya no vas a poder entrar, supongo, ya va a ser privado y vas a tener que tener una suscripción. Fíjate, entrá y tenedlo en cuenta. Bien, muy bien. ¿Cómo andás, Rodri? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Macu? Un placer saludarte también a Marina y a los oyentes. Igualmente, igualmente. Hoy hay fútbol y del bueno en Inglaterra, ¿no? Así es, Macu, en un ratito va a estar jugando el Leeds de Bielsa contra el City de Guardiola. Y acá en Argentina... ¿Qué significa en un ratito? ¿Qué significa cuando estamos en el programa nosotros? Correcto. No, te puedo creer. ¿A qué hora empieza eso? 13.30, Macu. Ayer hice una declaración Bielsa que dijo, Guardiola le hizo mucho mal al fútbol, ¿viste? En una conferencia de prensa que dio... Entonces todo el mundo se preguntaba, ¿viste? Porque se están tirando flores hace años. Y es porque yo después leí la declaración y es porque, claro, como Guardiola juega tan a la ofensiva, hizo que todos los equipos que lo recibieran tuvieran mucha defensa, ¿entendés? O sea, jugaran muy atrás. Entonces se refería a eso. Claro, claro, sí. Sí, le puso un poco de picante a la previa del partido. En Argentina, en la mañana, hubo amistosos, entre ellos el empate de River y San Lorenzo 3-3. Independiente y gimnasia jugaron dos partidos. El primero lo ganó el de Maradona 1-0 y el segundo 4-0 para los de Avellaneda. Y, bueno, hablando de Maradona, se le espera el hisopado. A ver cómo le da porque un jugador de gimnasia está con coronavirus. Y, bueno, hablando de temas médicos, Macu, lo tenemos cuando quieras en línea. Para, para, para. No te vayas de Maradona. Ustedes siempre escuchen, porque por ahí hay cosas que dicen que son interesantes y paramos. Maradona esta semana está con el tema del coronavirus, que se tiene que hacer el hisopado. Fíjate lo que pasó con el presidente de Estados Unidos, porque una colaboradora estaba en el Air Force One, que es el avión, cuando fueron el otro día a la ciudad de Cleveland, lo que fue el debate. Y Maradona también vive en un country, Campos de Roca 1, que fue asaltado el otro día. Se llevaron 80.000 dólares un grupo de comando. Maradona vive en ese country. Correcto, Macu, sí. Ahora sí, ¿qué decías? No, te decía, bueno, hablando de los temas médicos, cuando quieras lo tenemos en línea al doctor Mendiz. Ah, perfecto, sí, muchísimas gracias. Perdón, perdón que te corté, no había escuchado. Bueno. No, por favor. Ahí voy a saludar a mi amigo el doctor Oscar Mendiz. Oscar, ¿cómo andás? ¿Bien? Hola, Macu, buen día. Me gusta hablar con vos. ¿Cómo estás? Bueno, para la gente les digo que vamos a hablar con el doctor Oscar Mendiz, que es el jefe del Departamento de Cardiología Intervencionista y miembro del Consejo de Administración de la Fundación Favaloro. Que estuve por ahí el otro día, Oscar, siempre trabajando con mucha gente. Por suerte, la gente empezó a ir a los consultorios, me da la sensación, ¿no? Sí, la verdad que la consulta ambulatoria aumentó muchísimo esta última semana, eso todavía no se ve reflejado en el número de intervenciones quirúrgicas y ese tipo, pero yo supongo que eso va a ir creciendo. Pero bueno, la verdad, mal, porque no me viniste a visitar, pero bueno, te voy a perdonar por esta vez. Tenés razón. Te hago una consulta, porque por ejemplo sé que mucho personal, no solo de Favaloro, sino de muchos lugares, personal administrativo, eso por ahí trabaja desde su casa. Los médicos nunca dejaron de ir a sus lugares, ¿verdad? Depende el área. Por ejemplo, nosotros en cirugía cardiovascular, en mi área de internacionismo por cateterismo, tratamos de dividirnos en dos grupos, sobre todo al grupo médico más crítico. Más crítico me refiero en cuanto a la necesidad de ese recurso humano. Bueno, las razones fueron dos. Una es que en el máximo de aislamiento, el número de procedimientos era muy bajo, y entonces poner a esa gente en el hospital y en la calle, asumiendo un riesgo, aunque fuera bajo, si contagiábamos a todo el team, nos quedábamos no operativos. Entonces eso fue una decisión personal mía, que al principio fue un poco resistida, la verdad, pero yo no acepté que todo el mundo fuera al hospital. Entonces dividí el grupo en dos, y entonces es un grupo de una semana, y el otro trabaja desde la casa, con el soporte de toda la parte administrativa. Y entonces de esa manera... Tenías en la casa de acaso, ¿no? Claro, porque de hecho tuvimos contagios en algunos colaboradores, un médico enfermo, así que si todos hubiéramos estado, hubiéramos tenido problemas. Pero hay otras áreas que eso no se puede hacer. Claro, claro, exactamente. Oscar, te hago esta pregunta. ¿Te imaginaste en algún momento en tus años de carrera y de prestigioso médico que sos, y científico, un panorama como el de ahora con respecto a la pandemia y al mundo? ¿Y cuál es tu visión sobre lo que puede ocurrir y lo que viene? No, la verdad es que jamás me imaginé una cosa semejante. Yo me he beneficiado mucho de la globalización en lo personal, y creo que también a nivel institucional, y creo que eso después se derrama. Con nosotros lo que aprendemos lo transmitimos a la medicina, lo que hacemos y lo reciben los pacientes. Y yo creo que yo soy lo que soy, poco o mucho, lo que cada uno juzgará, por haber podido viajar, contactarme, conocer y aprender en muchos lugares del mundo. Claro, uno puede decir, bueno, pero hay muchas cosas que se pueden, digamos, el lado positivo se pueden hoy reemplazar por el contacto online, y eso es verdad. Lo que yo no tengo claro es cómo va a ser sostenible ese contacto online, porque, no sé, te voy a dar un ejemplo para que entienda la gente de qué hablo. Yo ahora en cuatro semanas voy a organizar el Congreso de Cardiología de Favaloro, que es el Congreso histórico que organizaba René, que después nosotros lo hemos rescatado, que tuvimos en la última edición casi 3.000 participantes con transmisiones en vivo desde Italia, desde Nueva York, vía satélite. Entonces ahora eso se va a reemplazar por vía online y funciona muy bien, porque el Congreso Europeo funcionó bien, etc. Pero la pregunta que a mí me queda es, ok, hay muchas personas a las que yo contacto y le pido que me hagan el favor y que hablen y qué sé yo, son personas que yo conozco personalmente. Cuando ese contacto no sea tan estrecho, eso va a seguir existiendo, cuál va a ser el grado de compromiso para con nosotros. La Argentina está muy lejos del mundo y la investigación y todo ese tipo de cosas requieren de contacto, porque nosotros no la producimos a gran escala la investigación. Entonces es imprescindible el contacto. Hay un médico conocido mío que dice que los argentinos, como nosotros, entre los cuales se incluía él y yo, dice, estamos y somos muy presentes en el mundo porque somos unos hinchas, y agregaba la palabra, que estamos y nos metemos en todos lados. Entonces ahora la pregunta va a ser, ¿qué va a pasar con eso cuando eso se vaya? Esa es una de los interrogantes que me queda. Interesante lo que... Sí, perdón, perdón. No, no, fíjate vos que lo mismo se transmite desde... Digamos, porque qué sé yo, no sé, me nací en la tarde, hablaba por teléfono y yo me enteraba que Trump estaba yendo al hospital porque me lo estaba contando antes, que las cadenas de televisión me lo estaba contando un médico en los Estados Unidos y que estábamos hablando de un trabajo científico. Y terminamos y me doy vuelta y le digo a mi esposa, pucha, estos muchachos juegan en otra liga, ¿no? Y entonces cuando uno por ahí se da vuelta para el interior, para alguna ciudad pequeña, lugares donde nosotros podemos ir, si nos podemos desplazar, ayudar, hacer intervenciones, etc. Digamos, es como que todo eso va cayendo en cascada. Entonces esa es una preocupación que tengo para el futuro. Que indudablemente va a haber cosas muy buenas y otras que va a haber que corregir. Otra buena que te digo es, suponete, antes alguien decía, bueno, no sé, hagamos un ejemplo tonto. Alguien le dice, le tenemos que poner un estén y vive en la puna, ¿no? Y el tipo dice, uy, ¿qué opinarán en Favaloro? Entonces ese paciente tenía que, no sé, despiajar, dejar de trabajar, movilizarse con su familia, etc. Hoy, a través de una teleconsulta, podría organizarlo. Lo veo, me manda las imágenes, la veo y le doy una opinión en 15 minutos. Exacto. Hay cosas que llegaron para quedarse y otras todavía no lo tenemos tan claro. Totalmente, totalmente. Me pasó el otro día con un estudio que me hice que tendría que haber ido a ver al médico y se lo mandé por un WhatsApp y me dio su respuesta a los pocos minutos. Yo haría extensivo, y te pregunto, Oscar, en las relaciones personales también, ¿no? Porque lo que vos decís de la relación científica con el mundo, de los argentinos, de los científicos y médicos argentinos, yo también te diría que no es lo mismo, vos dijiste, verlo personalmente no sería lo mismo que continuar con esta visita digital o con este encuentro digital. Pasa lo mismo con el no poder encontrarte con la gente, ¿no? O sea, el mirarte, no sé, el comer o el tener una reunión, tomar un café o charlar, es diferente a, bueno, hacerlo por teléfono, a pesar de que es una buena estrategia, una buena opción para este tiempo el Zoom y todas las alternativas que permite la tecnología, ¿no? Claro, porque, fíjate vos que, si repasamos lo que hablábamos recién, este médico con el cual yo hablaba y él me estaba tratando de ayudar para hacer una publicación científica en una revista importante. Él me ayuda porque nos conocemos y porque tenemos amigos en común. Si esa amistad, ese contacto físico nunca hubiera estado, yo no estoy tan seguro que esa ayuda hubiera existido. Claro, eso es como las redes sociales, vos seguís a alguien o te sigue alguien y vos decís, decidís seguirlo porque él sigue a otra persona que vos conocés, una cosa así. Claro, pero si vos no lo conocés personalmente, no estoy tan seguro cuánto estás dispuesto a hacer y a dar solo por el contacto virtual. Absolutamente. Vos y yo, conectados virtualmente, pero nosotros no nos conocemos desde hace muchos años, tenemos historia en común, etcétera. O sea, no es lo mismo que un señor, no sé, poner el nombre que quieras, virtual, que nos conocimos por Instagram, como hablabas de Cien. Está clarísimo lo que está diciendo. Y después, a nivel humano, el otro día cuando hicimos el vivo ese con Facundo Manes y hablábamos de distancia física y distancia social, una de las cosas que la pandemia trajo fue agravar una pandemia, que es la pandemia que ya existía, que es de soledad. El mundo, sobre todo urbano, sufre en todos lados soledad. La gente, sobre todo los mayores, viven por ahí solos o por ahí viven en las casas para personas retiradas. Los contactos físicos no son tan frecuentes y la soledad aumenta la muerte de cualquier causa y la muerte causa cardiovascular. Y nosotros, con la pandemia, le dijimos que en su casa no hagan nada, no se muevan, pero la distancia tiene que ser física, no social. O sea, hay que usar todos los métodos de tecnología que tenemos para contactarnos con el otro, para estar en contacto, porque si no, si el vínculo se pierde y cualquiera se siente solo, estamos empeorando. La depresión, la soledad y todo eso aumenta mortalidad. Así que todo eso es un poco lo que vos estás preguntando. O sea, cómo todo esto ha ido afectando. Y finalmente, la relación con el paciente. Y vuelvo al ejemplo que hacía. Es verdad que el señor en Jujuy o en Río Gallegos o en Ushuaia me puede consultar. Pero la verdad es que no va a ser lo mismo. O sea, no va a ser lo mismo que Juan, si me está escuchando, que me trae una caja de manzanas cuando viene del valle y yo le digo, no, no te molestes. Se establece una relación, una amistad. Claro. El vínculo, esa cosa que Favlor decía, nosotros que tenemos visión lateral importante, vos, digamos, en un término campechano, campaneás al paciente, la familia, todo, y ya percibís un montón de cosas que no son contadas. Y yo no sé si eso lo vamos a poder hacer con la... o lo vamos a tener que aprender, quizás, con la virtualidad. Qué interesante, ¿no? Porque, o sea, que redunda en que vos conoces menos al paciente con lo cual tenés menos estrategias o menos, no sé, formas de abordar su problema. Y el trato humano es muy importante. La relación humana del médico y del paciente, mirá, hay muchas patologías que no requieren mucha otra cosa que no sea más que el trato humano, que no necesita ni remedios, ni internaciones, ni cirugías, que necesita de la confianza, que necesita del diálogo. Claro. Y bueno, esa parte va a ser un poco más compleja. Claro, y ahí tenés una gran escuela porque Favaloro era eso, ¿no? Y en general también dicen que la escuela argentina tiene esa característica, ¿no? Que los médicos son más cercanos y que por ahí eso ayuda muchísimo. Sí, por supuesto que también no hay que, como se dice en el pueblo, no hay que esquivarla en el bulto, digamos, la pandemia trajo un alejamiento. No sé, quiero ser práctico, la suegra de un amigo mío está internada en un piso y es un piso donde había otros pacientes con sospecies de COVID. Si vos no tenés que ir, no vas, porque no es necesario estar arriesgándose o en vez de estar hablando dos horas con la paciente, hablar lo estrictamente necesario. Entonces eso, bueno, ejemplos han habido en los medios miles, ¿no? Que generaron como una, las precauciones. No es lo mismo ver a alguien que te sonríe que alguien que está todo tapado, que tiene antiparras, barbijo, dos barbijos, una máscara y un gorro. O sea, es como que te atiende un fantasma. Totalmente. Te hago dos preguntas y la verdad que te llamé por, y te llamamos la producción por el tema de la Semana del Corazón y ahora va a ser la última pregunta que te haga. Pero tocaste, primero a felicitarte por el vivo que hicieron con Facundo Manes. Pronto tenemos que hacer uno, Oscar, si me aceptás. Y el 13 voy a hacer uno con Facundo. Mirá, finalmente lo vamos a hacer. El 13, el martes 13. Genial. Dentro de 10 días. Genial. Así que tendré la oportunidad de preguntarle muchas cosas y bueno, sé que vos también tenés muchas, muchas respuestas interesantes para la gente. Tocaste el tema Trump hace un ratito. ¿Qué, viste, ahí dice que lo están tratando con retencibir? Yo ahora un ratito voy a hablar con Jorge Dotto. El doctor Dotto es genetista y conoce muchos de estos temas. ¿Vos cómo ves este asunto de Trump que desafió al COVID y finalmente ahora está internado? Que la política es una ciencia pero que tienen bastante poco contacto con la medicina y que uno a veces supongo que los dirigentes tienen que actuar o sobreactuar ciertas cosas que no van con las reglas de la medicina. y la verdad que cualquiera se puede contagiar y hasta al presidente Trump le tocan las de la ley como le pasó a Boris Johnson o a Bolsonaro o a otros líderes del mundo. Y eso te diría desde el punto de vista de la posibilidad de enfermarse. Todos son seres humanos y yo he visto a muchos que parecen invulnerables sentaditos en una chichita de rueda y vos lo mirás y no porque no pudieran caminar digo en el hospital y vos lo mirás y decís ni hay un momento en la vida es que estás solo con alguien que nunca viste y que ni siquiera te imaginaste que ibas a estar en sus manos. Para los que están a veces atacados de soberbia no se olviden de eso porque yo lo he visto personalmente. Y segundo que hay que tener mucho cuidado con lo que se quiere transmitir y a veces la política tiene algunos tiempos que la medicina no tiene que tienen que ver con la medicina basada en la evidencia que es lo que está probado que funciona fíjate que el tema no sé cloroquina plasma y cientos de otras cosas que se dicen que hay carteles publicitarios pidiendo dones plasma gobiernos que pedían y vos decís ¿pero y esto de dónde salió? ¿quién dijo que esto funciona? ¿dónde está probado que funciona? Ahí en el vivo con Facundo después se lo puede preguntar porque él tiene más relación con la política que yo pero la pregunta se la hacía yo fíjate vos qué diferente sería la sociedad y el mundo si el mundo y la sociedad y la política y la religión también o todo lo que vos quieras el fútbol que vos hablabas de fútbol recién se basara en decirme qué está demostrado que funciona o dónde funciona o dónde está escrito que funciona ¿trabajar en equipo decís vos por ejemplo un ser? No la medicina vos tenés que probar que el tratamiento A es mejor que el B o que la nada y lo tenés que demostrar con un método científico eso es es la medicina que está basada en una evidencia y que otro la tiene que comprobar y funcionar no es yo digo que hay que hacer tal cosa por eso es que esos grandes profesores ya no existen como cuando nosotros éramos chicos porque ahora están los estudios clínicos están los datos y están los números esto funciona en política es yo digo que hay que hacer tal cosa si vos le preguntás a uno decís ¿y esto dónde funcionó? no en ningún lado pero él dice que lo va a hacer funcionar acá ah pero no anduvo en ningún lado no es como si mañana alguien viene y te dice te voy a dar plasma para curarte tú decís ¿qué? pero si los que investigaron dijeron que no andan claro exacto especialmente para la gente que está grave la gente con la verdad claro claro y bueno eso yo creo que es un poco también lo que que el ejemplo del presidente Trump muestra se lo guarda que las cosas hay que demostrar las que funcionan creo que la pandemia ha puesto estas cosas en evidencia que sería bueno que la sociedad las mantenga porque creo que van a ser muy útiles entre otras cosas no olvidarse de la medicina totalmente Oscar te hago la última pregunta estamos hablando con el doctor Oscar Méndez es el jefe del departamento de cardiología intervencionista miembro del consejo de administración de la fundación Favaloro y amigo mío Oscar el otro día hicieron la charla con Facundo Manes y hablaban sobre la relación del corazón el cerebro etcétera esta semana se recordó fue la semana del corazón hablanos un poquito de la importancia de ese órgano cómo cuidarlo para terminar esta linda charla bueno yo te agradezco la charla y después si puedo hacer un comentario de fútbol de lo que dijo tu compañero al comienzo si si dale dale bueno para digámosle a la gente el doctor Oscar Méndez fue arquero del club atlético independiente el gran el de Carué ¿de dónde sabes Oscar de Carué si de Carué de Carué de paso le mando un saludo a Christian Fuster que me hizo conocer Oscar el doctor el gran doctor neurocirujano Christian Fuster bueno le mandamos un saludo a nuestro amigo hablando de corazón y de corazón cerebro primero que es muy importante que todo el mundo tenga presente que la muerte de causa cardiovascular sigue siendo la primera en el mundo y que se mueren 18 millones de personas por año digo esto para ponerlo en contexto de lo que hablamos cuando nos hemos pasado hablando 8 o 9 meses de COVID y toda la importancia que tiene COVID y eso no es quitar la importancia de la pandemia sino para poner en números la perspectiva de la gravedad de lo que hablamos y que repasar todos estos temas aunque parezca aburrido diario y repetitivo vale la pena porque esos números son abrumadores y porque si la gente se cuida empezando desde la infancia esos números se pueden mejorar y se pueden bajar y que la prevención es el arma más barata en un mundo que está destrozado económicamente así que creo que cuidarse es extremadamente importante para no extenderme te diría que y contestarte la otra parte que es lo del corazón cerebro algo te lo dije el corazón y el cerebro están íntimamente relacionados y la verdad que uno afecta al otro un enfermo cardíaco por supuesto que es un enfermo que tiene más tendencia a la depresión y a muchas otras cosas hasta te incluiría hasta el suicidio y a la inversa un paciente que tiene patología o que su estado de salud mental no es bueno que incluya la depresión por ejemplo la soledad y todo ese tipo de cosas tienen mayor mortalidad cardiovascular y de hecho hay hasta países que tienen la relación es extremadamente estrecha y con con impacto con impacto sobre mortalidad estamos hablando de eventos como decimos nosotros los médicos de eventos duros que es la posibilidad de morirse no es que bueno me siento mal y por ahí me duele el pecho no así que creo que a ambas cosas hay que prestarle mucha pero mucha atención que por supuesto la educación la economía la contaminación del medio ambiente la obesidad la hipertensión la dieta como comemos todo eso tiene y los deportes ya que hablamos de deportes mantener más activos ayuda a todo esto interesantísimo Oscar interesantísimo que querías agregar justamente del fútbol del deporte yo coincido con lo que dijo Bielsa yo creo que Guardiola le hizo mal al fútbol no porque eso lo dije yo lo dije yo porque lo comentó Bielsa y a mí me llamó la atención dije pero si están tirándose flores hace años estos dos claro pero yo creo que precisamente por como lo dijo Bielsa porque en realidad Guardiola hizo una escuela de fútbol tan bueno tan distinguido y que tiene que ver con lo que hablábamos antes a veces una misma cosa no es aplicable en otras circunstancias y yo veo algunos equipos entre los cuales los míos a veces tratan de salir jugando adentro del área chica como lo hace un equipo de Guardiola y a veces no tenés el material para hacer eso Exactamente Exactamente Oscar te mando un abrazo fuerte y espero pronto que nos que nos veamos y estemos bueno y siempre estamos en y te agradezco la atención de esta charla siempre estamos en contacto y por supuesto siempre apoyando a la Fundación Favaloro y a donde trabajas Bueno igualmente Macu muchas gracias a vos a todo el equipo y un beso grande un placer gracias gracias Oscar gracias el doctor Oscar Méndez que conoce a vos porque la operó la intervino quiero agradecer a Javier Martínez nuestro operador que no lo mencioné en el principio y decirles que seguimos con todo tenemos comerciales ahora tenemos comerciales después nuestro con Marina y vamos a hablar bueno a veces que uno organiza el programa y los horarios por ahí los ponen la gente que entrevistamos o sea el doctor Oscar por ejemplo Méndez necesitaba tenía un almuerzo no sé qué pero necesitaba hablar al principio y Jorge Dotto nos pidió el doctor Dotto también nos pidió hablar después de la tanda así que vamos a hablar con el genetista el doctor Jorge Dotto después de la tanda no se lo pierdan Ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios podés escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video búscala y bajate la aplicación Ecomedios podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com contenidos audiovisuales conectate con nosotros twitter arroba Ecomedios 1220 si tuviste covid-19 podés ayudar a salvar vidas dona tu plasma legislatura de la ciudad autónoma de buenos aires en laboratorios vagó la investigación y el desarrollo son pilares de nuestro trabajo cotidiano productos innovadores y de máxima calidad son logros del presente que guían nuestro futuro laboratorios vagó ética al servicio de la salud nacimos en Argentina crecimos en Latinoamérica y nuestro mercado es el mundo somos grupo ARCOR una empresa industrial que desde hace 69 años invierte en sus tres divisiones alimentos agronegocios y packaging para lograr la mejor calidad con una gestión sustentable en todo su proceso productivo ARCOR alimentando momentos mágicos ahora con alarmas comagüe protege tu casa por 580 pesos por mes contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado no te dejes robar elegí comagüe y viví seguro por 580 pesos por mes conocí los nuevos artefactos a led para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad LM Sistemas Lumínicos iluminando al país desde 1949 ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa SEIDOR el experto en soluciones SAP para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP bueno y aquí estamos continuamos con nuestro programa está el doctor ya Jorge Dotto así que vamos a hacer Marina en un ratito la tanda cuando terminemos con el doctor Dotto pero sigue el frío en Buenos Aires 10 grados 10 grados en la ciudad así es Macu perfecto perfecto bueno Jorge ¿cómo estás? soy Macu Mazuca ¿qué decís? buenas tardes ¿qué haces Macu? buenas tardes ¿cómo andás? todo bien todo bien mirá un programa con mucho médico el otro día terminé con doctores con el doctor Capulla y con el doctor Nachman de la Fundación Favaloro y recién empecé con el doctor Oscar Mendiz de la Fundación Favaloro también y ahora te tengo a vos recién le contaba a la gente que por ahí muchas veces uno organiza el programa y los invitados van poniendo o sugiriendo los horarios y bueno vos sugeriste el horario este que venía justo después de Oscar así que bueno un placer hablar con vos después de tanto tiempo ¿cómo estás? sí, bien por las dinámicas familiares viste Macu que ahora uno también tiene esas prioridades que antes jugando nosotros nos conocemos hace mucho tiempo no pasaba pero bueno la verdad que un placer charlar con vos nuevamente y para mí también el otro día hicimos yo la gente sabe que yo hago vivos en Instagram a las 6 de la tarde y te ofrecí a hacer pero vos ya le vamos a encontrar el horario Jorge te quería decir porque sé que vos estás atendiendo y estás con muchos con muchos compromisos así que vi la oportunidad de sacarte en la radio para empezar dale espectacular de allí charlamos un rato Macu sí, totalmente mira, recién hablaba con el doctor Mendes tocamos un poquito el tema Trump yo sé que primero después si querés para una introducción decinos qué hacen los médicos genetistas dale bueno nosotros lo que hacemos básicamente es estudiar el ADN con una muestra de saliva y a partir de eso con toda esa información del genoma de una persona y de diferentes marcadores trabajamos en diferentes aspectos uno por ejemplo que trabajamos mucho es cómo diseñar una alimentación personalizada de acuerdo al ADN y generar hábitos saludables lo otro trabajamos con rendimiento deportivo o sea con profesionales del deporte o deportistas amateurs hace dos años empezamos un proyecto que trabajo con la acción del fútbol argentino y eso es gracias al apoyo del presidente Tapia que en un momento cuando esto no era algo tan habitual vio la visión a futuro y hoy ya en el mundo empiezan a trabajar en genética en el fútbol algo que estoy muy orgulloso de trabajar con los jugadores con los cuerpos técnicos en el cual analizamos el rendimiento deportivo el riesgo de lesiones y el perfil nutricional y si no Macu también a cosas muy actuales es como uno puede determinar si un medicamento le va a dar efecto o mayor toxicidad a una persona o el riesgo de algunas enfermedades como para hacer prevención ese es el resumen en el cual yo estoy trabajando hace bastantes años como vos sabés que es lo que hace un tiempo empezó a denominarse medicina de precisión que interesante me encanta no sé cómo esto es personal cómo se te dio por estudiar esta rama de la medicina bueno yo soy muy curioso y la realidad es que cuando cuando hice mi especialidad en patología la patología que estuve en Estados Unidos la patología tiene una rama de especialización que es la patología molecular y genética en el cual uno analiza los genes muy relacionados al tema obviamente de las enfermedades pero bueno yo cada vez me fui volcando mucho más a los temas de no enfermedad en general y a entender un poco el cuerpo humano estos mecanismos así que fue por eso que hace bastantes años empecé con este tipo de práctica que interesante en la práctica valga la redundancia de la última palabra tuya por ejemplo una persona que es diagnosticada con una enfermedad y que le dan un medicamento en ese caso podría ponerse en contacto con ustedes o con un genetista y decir este medicamento ustedes como lo ven me va a ser bien me va a ser mal tiene efectos si mirá la FDA que es la agencia estatal de los Estados Unidos que regula los medicamentos y los alimentos tienen un listado de casi 200 fármacos que tienen indicaciones con fármacos genómicos que es lo que se llama esto y entonces nosotros en algunas personas hoy habitualmente lo que hacemos es si una persona toma alguno de esos medicamentos que están en listado explicarle que por ahí ese medicamento le puede llegar a dar toxicidad o hay que modificar la dosis y eventualmente nos ponemos en contacto con el médico tratante para charlar estas cuestiones porque no son indicaciones mías sino como sabéis bien son todas las cuestiones que hago yo tienen un fundamento en trabajos científicos y a partir de eso las recomendaciones son de protocolos estandarizados totalmente hace un rato justo el doctor Mendes nos decía lo mismo de la precisión y de la exactitud y de los estudios y de la confirmación de los estudios que tiene la medicina en todo el mundo tal cual tal cual si si que hoy en lo que vos planteabas antes de Trump y del COVID la genética tiene un rol participativo en todos los aspectos quiero preguntar específicamente sobre el RENDEMCIVIR que vos hablás que vos lo tenés muy claro ese tema y con el cual se está medicando ahora Trump bueno RENDEMCIVIR yo lo mencioné hace bastantes meses atrás a nivel público porque viste como que yo lo que empecé a ver es que como que había drogas de moda en la semana o sea como que salió una droga y decían esta es efectiva y de repente no se demostraba efectividad y eso y eso generó una confusión muy grande pero también tiene que ver con el desconocimiento que teníamos de esta enfermedad ¿no? pero RENDEMCIVIR es una droga antiviral para que la gente entienda es un medicamento que va a bloquear la maquinaria genética de replicación que tiene el COVID o sea hay algunas proteínas que participan en que ese virus se pueda multiplicar teniendo en cuenta la célula humana porque necesita un espacio para hacerlo y el RENDEMCIVIR lo que hace es bloquear esa maquinaria de multiplicación entonces hoy está demostrado como muy pocas drogas y ahora te menciono la otra que tiene efectividad también para COVID-19 que disminuye la febrería clínica y que también ha demostrado una disminución en la mortalidad ahora esta es una droga que tiene una tecnología bastante nueva que se usa para otras indicaciones en Europa en Estados Unidos y también en la Argentina pero por ejemplo los corticoides que todo el mundo los conoce como la dexametasona y la hidrocortisona que son drogas muy baratas de hace décadas que se utilizan en la medicina para diferentes tipos de indicaciones y básicamente una de las funciones que tienen es disminuir la función del sistema inmune en este caso de COVID-19 se ha demostrado que también tiene una mejoría en la clínica pero también más importante en el tema de mortalidad así que esto es una muy buena noticia que salió hace dos meses atrás en el cual una droga de muy bajo costo tiene una gran efectividad para este virus que es un gran problema a nivel mundial ¿cuál es el nombre de esa droga Jorge? dexametasona es una y la hidrocortisona es la otra son drogas que te diría Macu están presentes en todos los hospitales de baja complejidad mediana y complejidad y de alta complejidad te diría en cualquier lugar del mundo ¿en la Argentina también? sí 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 estas dos drogas que estoy medicionando son de utilidad muy muy frecuente así que eso me parece que es muy bueno porque vamos a cosas que ya están presentes por ahí rendesivir es una droga más costosa claro interesante ¿qué opinás sobre la droga rusa que creo que llegó a Brasil ¿no? creo que unas dos mil o dos millones de dosis no sé cuántos dos millones creo han llegado no sé si tenés esa porque sé que vos estás muy en conocimiento de las drogas que se están que se están llevando a cabo que se están fabricando y no sé para cuándo estarán pero bueno está el mundo pendiente de que alguna droga de estas funcione funcione bien no tengo la información Macu sobre eso y la verdad que como sabés bien yo cuando no tengo una información no seguro no quiero dar una opinión lo que te puedo contar es el tema de las vacunas que me parece que es una muy buena noticia eso sí yo el otro día conté porque me llegó la información de Estados Unidos que para noviembre mediados de noviembre estarían disponibles las primeras vacunas eventualmente la información es que Pfizer llegaría primero al mercado y Moderna unas semanas después bueno el presidente Trump el otro día en el debate también que yo lo escuché dijo que él consideraba que la posibilidad de que fuera antes de noviembre o inmediato él estaba solicitando eso pero bueno hay como hoy una diferencia entre entre el deseo y la opinión del presidente eventualmente y la comunidad científica pero bueno yo creo que para fin de año por la información estaríamos en condiciones primero en Estados Unidos y como dije hace bastantes semanas o meses atrás calculo que la estimación sigue siendo la misma que para primer semestre del año que viene tendríamos que tener la posibilidad también en Argentina estamos hablando con el doctor Jorge Dotto es genetista Jorge te hago esta consulta ¿por qué el coronavirus? bueno creo que te leí el otro día en alguna entrevista que diste que es una bueno es una una especie de que todos hemos tenido alguna variedad por ahí o en algún resfrío o algo del coronavirus pero la pregunta es la siguiente ¿por qué ataca a algunas personas levemente y por qué a otras les puede llevar a la muerte? ese espacio digamos entre una una punta y la otra ¿en qué está dado? bueno lo que habrás leído los otros días Macwe tiene que ver con lo que yo expresaba con primero digamos hoy están determinados varios factores de riesgo en el cual la edad claramente es uno de ellos y yo en abril me acuerdo que di la primera nota sobre este tema cuando realmente tenía información porque antes me llamaban muchos productores de tele de radio de los medios amigos periodistas y en marzo no estaba en condiciones de dar información porque no la tenía y en abril di la primera nota y ahí algo que se sigue manteniendo digamos que el 80% tiene alrededor de más de 75 años es un factor de riesgo y la edad después podemos analizar los motivos por el cual es bueno hay diferentes factores que tienen que ver con el tema del envejecimiento natural que todos los seres humanos vivimos hay procesos que se enlentecen y el funcionamiento del sistema inmunológico también tiene una afectación más o menor grado en diferentes personas es un punto después la diabetes es un factor de riesgo importante que se ha demostrado que mayor cantidad de gente requiere internación y lamentablemente requiere internación también en un mayor porcentaje en terapia intensiva la presión arterial la obesidad son todos esos factores muy conocidos a nivel hoy mundial luego un poco lo que planteaba vos con el tema del genoma que yo me hice una simulación de los factores genéticos que hoy están demostrados con trabajos científicos de la Cleveland Clinic del banco de datos del Reino Unido de algunas publicaciones que salieron en una revista muy importante de New England Journal of Medicine bueno junté la literatura y lo que hice fue simular si yo eventualmente tenía más o menor riesgo de infección de COVID y cómo sería la clínica y eventualmente si tenía riesgo fatal y bueno todo eso me dio en bajo riesgo pero como dije en la nota no me genera una falsa confianza y me sigo cuidando con la misma responsabilidad y estricto que siempre y el otro día también lo que hice fue una simulación tomando trabajos de la clínica Mayo que han probado y estaban trabajando en tema de vacunas de virus para ARN como es el COVID y bueno con los marcadores que ellos habían descrito para otras vacunas que están en el genoma y planteaban ya esto mira Macu hace 10 años atrás en el 2008 planteaban esto de que la diferencia del genoma también de una persona da indicios para respuesta a la generación de anticuerpos inclusive también consideraban hace 10 años atrás en la clínica Mayo que por suerte yo también creo en esto pero además no por un tema de filosofía sino porque está demostrado científicamente que la realidad que la simulación de la vacuna también me dio una buena respuesta entonces hoy la importancia que tiene el genoma humano con la interacción no solamente del virus para tener un mayor o menor riesgo de infección sino también como uno respondería a una eventual vacuna cuando esté disponible Perfecto Jorge la última pregunta tiene que ver con algo más particular ¿qué visión tenés de cómo se manejó la pandemia o el coronavirus la cuarentena y qué cuidados tenés vos y tu familia y cuáles son los cuidados que realmente hay que tener en cuenta para salir a la calle? Mirá nosotros empezamos la cuarentena a nivel familiar el 16 de marzo o sea antes que que la cuarentena empezara oficialmente en la Argentina nosotros con mi familia fuimos los primeros en usar barbijo no sé si somos los primeros originalmente pero yo te puedo asegurar que nosotros salíamos a la calle con barbijo y con guantes en ese momento y la gente nos miraba como si fuéramos extraterrestres pero la realidad que yo lo que planteaba era que yo tengo amigos que viven a Europa de Estados Unidos donde viví en esos lugares y teníamos una gran ignorancia sobre lo que era este virus en marzo entonces me parecía que si uno cuando es médico y me acuerdo siempre cuando estaba en el hospital de clínicas en la UBA que íbamos a ver siendo estudiantes de medicina y nos vestíamos realmente como si fueras astronauta como cuando uno entra a un quirófano con un gorro con el camisolín con los guantes con los zapatos estos de tela sabiendo que una persona tiene una infección determinada cómo no íbamos a tener los recaudos de distanciamiento social o del uso de barbijos de esta manera cuando no sabíamos bien cómo era este virus cómo se comportaba y por qué atacaba con mayor o menor riesgo a otras personas entonces me parece que la reflexión de todo esto es que en el momento de mayor tecnología médica mayor tecnología en general de las comunicaciones con el mayor desarrollo hasta inclusive de la parte de la genética con todas las evoluciones que venimos teniendo durante los últimos te diría cinco años que han hecho más progreso a veces en algunas cuestiones cuantitativamente que en otras décadas anteriores por todos esos avances nos agarra un virus por sorpresa que desconocemos y vamos a un comportamiento tan primitivo como cada uno meterse en su casa o tener distanciamiento o taparse para no poder tener un contacto tan humano tan latino que todos tenemos y que extrañamos pero bueno el mensaje y la visión es que en breve tendremos la vacuna y tendremos una vuelta a una dinámica que no va a ser igual a la anterior yo creo que el mundo realmente con este año histórico nos cambió para siempre y algunas cuestiones culturales van a cambiar en la Argentina y en el resto todo el mundo totalmente absolutamente de acuerdo en todo Jorge te mando un abrazo fuerte tengo que seguir con el programa fue un placer hablar con vos si querés te presento ahora sigo con la columna de gastronomía está el gran cocinero chef Martín Rebaudino del otro lado y me gustaría que se salgan el doctor Jorge que es un amigo Martín ¿cómo estás? Buenas tardes ¿Hola? Un abrazo Ah bueno yo ahí no lo escuché a Martín ¿vos lo escuchaste Jorge? Escuché un hola pero no sé si es Martín pero bueno te mando un abrazo muy grande como siempre un placer hablar con vos y estamos en contacto Chao Jorge un abrazo fuerte gracias adiós Chao abrazo a vos A ver no lo tengo un abrazo no lo tengo a Martín yo no lo escuché a ver ¿está Martín? Yo sí estoy acá en línea Ah ahí estás ahí estás ¿qué haces Martincito? ¿cómo andás? ¿bien? Todo bien todo perfecto ¿cómo estás? ¿cómo anda la cosa? ¿estás perfecto? Todo bien todo bien todo bien se me pierde por momentos ahí Martín pero bueno vos lo escuchaste a Jorge que te saludó yo tenía intención que ustedes conversen pero yo los perdí de pronto a los dos le mandé un saludo a todos a ustedes así que yo los escuché los escuché bien a ustedes bueno ¿estás en la vereda de Rux como solés hacer? Sí estamos en la vereda plena y teníamos un poco de miedo por el frío ¿no? pero bueno la gente sale la gente sale contento qué bueno contento realmente qué bueno Martín ¿de qué nos vas a hablar en el día de hoy? bueno mirá he conseguido un productor de rana toro de las ranas toro que son riquísimas a la provenzal así que les voy a contar un poco de la de la esta receta que es es muy pero muy rica ¿las ranas? ¿cómo es? ¿cómo es? ¿perdón? ¿cómo es el nombre? la variedad es una variedad que se llama rana toro que es la que se usa generalmente en todos los restaurantes porque es una rana que tiene buen tamaño la verdad es muy carnosa un sabor muy delicado muy suave es increíble y es rico bueno te pido un favor ¿nos aguardás un minuto? ¿tenemos una tanda y vamos con el tema de las ranas? por supuesto sí cómo no gracias Martín gracias a ustedes vamos con los comerciales desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1224 Ecomedios Llegó MGN Salud Medicina Privada MGN Salud es más servicio más beneficios y excelente atención con los mejores médicos llama a MGN Salud al 4629-3351 y aprovecha tus aportes recordá 4629-3351 con MGN Salud todo es más fácil superintendencia de servicios de salud www.sssalud.gov.ar 0800-222-72583 RENEM número 1179-24 descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios puedes escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación Ecomedios PODES PODES VERNOS PODES VERNOS EN VIVO EN Ecomedios PUNTO COM Ecomedios PUNTO COM CONTENIDOS AUDIOVISUALES CONÉCTATE CON NOSOTROS youtube.com youtube.com barra Ecomedios 1220 si tuviste COVID-19 podés ayudar a salvar vidas dona tu plasma legislatura de la ciudad autónoma de Buenos Aires en laboratorios VAGO la investigación y el desarrollo son pilares de nuestro trabajo cotidiano productos innovadores y de máxima calidad son logros del presente que guían nuestro futuro laboratorios VAGO ética al servicio de la salud Nacimos en Argentina crecimos en Latinoamérica y nuestro mercado es el mundo somos Grupo Arcor una empresa industrial que desde hace 69 años invierte en sus tres divisiones alimentos agronegocios y packaging para lograr la mejor calidad con una gestión sustentable en todo su proceso productivo Arcor alimentando momentos mágicos Ahora con Alarmas Comagüe protege tu casa por 580 pesos por mes Contrata el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado No te dejes robar elegí Comagüe y viví seguro por 580 pesos por mes Conocí los nuevos artefactos a leve para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad LM Sistemas Lumínicos iluminando al país desde 1949 Ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa Seidor El experto en soluciones SAP para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento Sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP Aquí estamos ya volvemos en un segundo con Martín Rebaudino de Rux nos vamos con nuestros comerciales y seguimos En estos momentos de incertidumbre e inseguridad ¿Dónde guardas tus valores? Yo te recomiendo INGOT la empresa privada de alquiler de cajas de seguridad y resguardo de valores más importante de la región Conocelos en www.ingot.com.ar www.ingot.com.ar La obra social Oz de Pym te acerca a la medicina donde la necesitas a través de Doctor Oz de Pym un servicio de alta tecnología podés consultar a un médico las 24 horas mediante videollamada Súmate a la telemedicina y hace tu consulta médica online Para más información podés ingresar en ozdepym.com.ar o seguirlos en las redes sociales Oz de Pym te estamos cuidando Sábanas acolchados Frazadas Casablanca con la calidad que nos caracteriza Casablanca es parte de tu vida Seguilos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos los productos en www.casablanca blanquería.com.ar ¿Sabías Macu que Cabrales tiene un lindísimo local donde podés encontrar variedad de café té productos importados y delicatesen Pasá a conocerlo está ahí en Recoleta en Arenales 1558 frente a la Plaza Vicente López Además los chicos de Cabrales de Recoleta realizan envíos anótate el teléfono 011-4811-2284 011-4811-2284 para hacer tu pedido a Cabrales Recoleta Muchas gracias a Sushi Club que nos acompaña como todas las semanas con el mejor sushi ¿Conoces las nuevas propuestas de mediodía de Sushi Club? No esperes más ingresa ya mismo en www.sushiclub.com.ar barra pedidos online y podés disfrutar precios especiales Acordate además que es combinable con el 25% de ahorro de Galicia Eminent podés conocer bases condiciones y espacios adheridos en www.sushiclub.com.ar barra beneficios porque pedir en Sushi Club mucho más que pedir un delivery es salir adentro pedir delivery en Sushi Club y quedate en casa ¿Sabías Macu? que E-Central Market tiene además de sus dos locales en Puerto Madero te presenta su canal exclusivo de recetas en Instagram arroba E-Central Market acordate de hacer tu pedido todos los días a través de WhatsApp anótalo el WhatsApp de E-Central Market 11 40 89 0213 11 40 89 0213 y más información por supuesto en www.e-centralmarket.com.ar adelante Macu gracias Marina muchísimas gracias recuerden estamos esto es la barra porque me gusta comer en las barras y la barra de Macu y por la barra de amigos ahora tengo uno que se llama Martín Rebaudino que ya va a estar con todos ustedes y como siempre de 13 a 15 todos los sábados aquí en Ecomedios AM 1220 y Ecomedios.com para todo el mundo nos vamos a Rux nos vamos a la esquina de Ascuénaga y Peña Martincito el gran chef argentino Martín Rebaudino está ahí Martín te escuchamos un placer un placer como te envidio ahí me gustaría estar en la veredita aunque sea una buena campera y tomándome y comiendo algo una copita de espumante no, re bien no me digas mirá que termino y me voy para allá escuchá Martín ranas las ranas que son tan ricas contanos cómo se hacen bueno estas ranas son las ranas toro que son originarias son originarias de este anfibio originario de Norteamérica y del sur de Canadá esto ha sido introducido acá en Argentina las cultivan ¿no? esto de cultivo y la están cultivando en Córdoba cerca de la zona de Alta Gracia y lo que la característica que tiene esta rana es que es muy carnosa suelen llegar en estados salvajes suelen llegar a pesar hasta aquí hasta el kilo 900 gramos impresionante esta es la que nosotros tenemos acá más o menos están enteras entre los 180 200 gramos que es un tamaño ideal pero salvajes suelen llegar hasta un tamaño muy muy grande la receta yo te voy a contar una receta que es la más simple de todas y es la que le va como anillo al dedo a la rana tiene que ser a la Provençal yo creo que es un producto que es una de las pocas recetas que tiene se tiene que hacer a la Provençal y yo tengo como la preparo lo que hacemos es como se llama partimos a la mitad separamos las dos patitas primero la salpimentamos yo la paso la dejo en una marinada con un poquito de aceite de oliva ajo crudo prejil y a veces le pongo muy poquitito de jengibre rallado entonces eso lo dejo un ratito ahí marinando después las paso por harina eso se llama rebozado cuando es harina solo es rebozado sino cuando lo pastas por huevo y pan ya eso pasa a ser como una milanesa entonces lo que hacemos es rebozarlo lo pasamos por la harina y lo tiramos en un aceite bien caliente aceite de oliva a 160 grados hasta que estén bien crocantes y después simplemente es muy simple la receta es sartén aceite de oliva nuevo agregar ajo picadito cuando el ajo empieza a cantar empieza a freír ahí agregamos el perejil retiramos del fuego la sartén agregamos vino blanco un lindo chorro y después unas gotas de jugo de limón y al final el perejil cuando incorporamos el perejil inmediatamente tiramos esas ranas dentro de la sartén las ranas que freímos las tiramos a la sartén las sartenemos solamente dos segundos al plato y las sugiero acompañarlas con algunas papas puede ser unas papas natural o puede ser un rico puré de papas o unas papitas como se hacían antiguamente las papas noiset y eso le va impresionante pero el sabor que le queda a la rana es magnífico es un producto que bueno y la porción serían dos ranas no yo doy seis seis patitas sí sí doy seis es abundante es una linda linda porción para compartir aparte siempre con esos detalles que hacés vos del limón del aceite del perejil que agregás ahora que le da todo un sabor la sal la pimienta claro la receta mía sale con un purecito de base un espejo de puré de perejil ceñido con un poquito de espinaca para darle color después tiene una quenel de una papa asterix que es la papa de piel rosa que hay mucho en Uruguay aquella que tiene que empezó a plantar hace un tiempo le pongo varias verduritas torneadas alrededor o sea le doy otro yo te conté más o menos la receta más simple y tradicional sí 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 la más simple claro 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 esta semana en qué anduviste qué estuviste cocinando qué cosas ricas qué oportunidades para la gente que te vaya a visitar estuvimos planeando ya el menú del día de la madre del domingo próximo este que lo vamos a subir ahora a las redes del lunes la vamos a subir a las redes el menú del día de la madre y cambiamos el menú el menú lo cambiamos hicimos un par de cambios ahí en el menú y bueno y haciéndolo diario de todos los días hemos recibido unos langostinos de esta semana que no sabés lo que son unos langostinos del sur ¿qué recibieron? perdón ¿cómo Macu? ¿qué recibieron? perdón que se me perdió esta semana recibimos unos langostinos del sur y hacía años que no llegaban unos langostinos de esa calidad calidad frescura impresionante muy muy buena y bueno nada tratamos con el menú este de premium que seguimos vamos cambiando la carta cada 3-4 semanas el menú para que la gente no se aburre y rote ¿seguís con eso? por ahí haces intervenciones de tipo de carne o de esas cosas o por ahí seguís con el tema de los pescados ¿qué pescados estás trabajando? bueno ahora le agregué al menú premio le agregué merluza negra que conseguí un proveedor nuevo que me la trae del sur que rico este puse también otro plato de codorniz pero de otra la receta el menú anterior la tenía rellena y ahora lo que dices es deshuesar patitas y pechuguitas la hago en dos cocciones viene con un puré de arvejas viene con unos aros de cebolla con un fondo trufado una zanahoria ron de parís este nada cambié el postre también del menú que es una sopa de frutos rojos con una nube de chocolate blanco está espectacular está espectacular la combinación del ácido que rico el chocolate blanco con los frutos rojos debe quedar espectacular muy rico muy rico tendrías que probarlo tendrías que probarlo que está muy pero muy bueno totalmente lo vamos a hacer Martín escuchame como hace la gente para comunicarse con Rux bueno nos pueden llamar al 4805 6794 o al celular de Paola que me lo olvidé así que eso te lo debo se me borra no importa cualquier cosa la gente sabe que por Rux aparte está por redes arroba Rux en Instagram ahí se pueden comunicar y pedir tu excelente delivery Martín o al fijo al teléfono fijo ahí siempre estamos nosotros pendientes ese teléfono fijo repetilo lo tenés lo tenés en la memoria sí es el 4805 6794 perfecto ahí directamente lo tenés nosotros totalmente hay una línea directa con Martín que solamente cierran el día domingo ¿verdad ustedes? domingo a la noche abrimos toda la semana mañana a mediodía están mañana a mediodía estamos acá ojalá mejor te hago una consulta qué tremendo lo que está pasando con los incendios en Córdoba vos que sos cordobés sí la verdad que es muy triste es muy triste lo que ha pasado este año porque ya ha habido arrancó bueno hace un mes y bueno la verdad que es una pena me imagino sí me imagino cómo debe ser esa situación ahí y cómo todo el mundo está pendiente de lo que pase ya se ha extendido a otras provincias también así que estamos muy preocupados toda la Argentina pero bueno no quería dejar de decírtelo bien muchísimo del turismo entonces esa parte bueno que se queme todo también bueno uno cuando va de vacaciones eso quiere ver verde quiere ver todo naturaleza entonces es un poco nada la verdad que es muy triste lo que está pasando ahí totalmente Martín te quiero presentar a Mariano Confalonieri periodista de perfil que está en línea dos amigos Martín y el señor Mariano Mariano buenas tardes cómo andás buenas tardes cómo va cómo les va todo bien ahí está Martín Rebaudino que es el chef ejecutivo el dueño de Rux capaz que fuiste a comer algún día ahí en la escuela de Peña qué tal Mariano buenas tardes qué tal qué tal cómo va no he ido no he ido tenemos que ir entonces tenemos que ir hay que ir a visitarlo Martín a esa esquina sí sí claro te esperamos con todo gusto bueno muchas gracias totalmente chao Martín un abrazo fuerte y muchas gracias gracias Macu gracias a vos y no estamos hablando la noche abrazo grande chao Mariano sí señor abrazo adiós adiós buenas tardes chao chao qué haces Mariano todo bien cómo andás Macu todo bien te presenté un número uno este señor un día mirá te voy a contar dos es donde viene Maxima y come va a su lugar este va a ir a otros también pero no deja de ir a lo de Martín y y un día tengo una anécdota bueno qué lástima que cortó se me ocurrió contar la hora pero le cerraron el restaurante un enero un 2 o un 3 de enero hace dos años y no le dijeron de quién era quién era la reserva no pudieron y en un momento empezaron a llegar camionetas una cosa impresionante y era era el dueño de Amazon ¿cómo es que se llama? Jeff Bezos Jeff Bezos sí impresionante cuando lo vio entrar casi se desmayó y dice no te puedo creer pero no le habían dicho nada por una cuestión de seguridad claro 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 y bueno habrá que ir por lo menos cuando la pandemia la permita es una esquina linda rica y hay que ir Mariano Confalonieri te estoy leyendo volviste a perfil después de un tiempo así que estás brillando ahí ¿cómo está tu vida? no bien bien ahí estoy como editor en la web y cuando el tiempo me lo permite escribo algunas cosas pero no muy bien muy bien gracias el otro día escribiste sobre el tema de la Corte Suprema además contanos un poco dónde estamos parados si querés ampliame el tema Corte Suprema pero dónde estamos parados en cuanto a lo político en la Argentina desde tu punto de vista Mariano y es difícil ¿no? el panorama porque la pandemia afecta y mucho a todos los países del mundo pero la Argentina venía con una economía muy muy frágil y bueno y el gobierno y ningún gobierno creo que estaba preparado para asumir esto pero bueno la coalición de gobierno tiene muchos por lo que se ve este por lo menos por lo que podemos ver nosotros tiene muchos flancos mucho fuego interno mucho fuego amigo digamos por decirlo de alguna manera hay muchos intereses contrapuestos a eso le sumás una oposición que no que no descansa digamos que no está de brazos cruzados y que también quiere ser competitiva y también tiene sus propias sus propias internas pero el gran problema hoy es político te diría más que por supuesto económico pero hay un gran problema político hay un gran problema político o sea una interna que responde a Cristina al kirchnerismo y otra un poco más digamos que ya tomó el gobierno que ya tomó el gobierno ahora es más salió en rescate de la CGT lo está tratando de impulsar a Alberto si bueno también hay una idea en el gobierno de ungir a Alberto Fernández como el presidente del PJ que es algo que históricamente se hace cuando un presidente es del peronismo como para darle cierto poder pero el asunto es que vos no podés Alberto no puede digamos de ninguna manera desafiar abiertamente ni creo que lo quiera tampoco el asunto es que los que están alrededor por ahí si lo quieren desafiar a Cristina o ahí lo está impulsando dicen que es una movida de Moyano eso si si también tenés el sector de masa que también tiene sus propios intereses y sus propias ambiciones yo no creo que haya una fisura entre Alberto y Cristina pero sí creo que tal vez Alberto no pueda implementar la agenda que él quisiera o la totalidad de la agenda que él quisiera es imposible porque si vos pensás él en definitiva la mayor parte de los votos que recibe los recibe por Cristina la fuerza política más fuerte dentro de la estructura de la coalición de gobierno es el kirchnerismo no hay posibilidad de pensar en una división ahí no se puede pero bueno hay un problema político hay un problema político porque todos quieren saber qué es lo que está pensando Cristina para dónde quiere ir pero el que está gobernando es Alberto claro pero hay la propia usted ha dicho que no es el momento como opina la mayoría de las de las personas en la Argentina que no es el momento para lo de la reforma judicial sin embargo la impulsa el propio Alberto aparentemente según dicen los entendidos porque no le queda otra porque porque el gobierno lo estaría manejando el kirchnerismo es que yo no sé si podría decir que Alberto no es parte del kirchnerismo ¿no? porque es la vicepresidenta de la nación y tiene la fuerza política más fuerte dentro de lo que es el frente de todos o sea no es que es un actor menor Cristina dentro de ese esquema político y no me imagino que Alberto tenga una idea y Cristina otra tal vez sí en algunos aspectos pero sí lo podés ver en dos o tres temas por ejemplo Vicentín Vicentín Alberto venía según se sabe negociando con los propios dueños de Vicentín charlando con los acreedores y de un día para el otro en una conferencia de prensa anunció un proyecto de expropiación y no pudo ni meter al interventor ¿por qué? porque eso no estaba previsto en los planes de Alberto eso no era lo que buscaba y fue un gran fracaso por otro lado ¿no? fue un gran fracaso y bueno pero ¿por qué? ¿vos recordás algún gobierno peronista que anuncie una expropiación y no tenga de antemano los votos ya negociados en el Congreso? yo no recuerdo la verdad que estuvo muy improvisado por eso eso marca que evidentemente no era algo que estaba en el plan de Alberto Fernández lo de la reforma judicial era algo que él en cambio había puesto en la agenda cuando asumió inclusive lo había dicho en campaña lo que sí nos queda muy claro más allá de la discusión de si tiene razón uno o tiene razón el otro es lo que termina pasando con estos tres jueces que no se termina de entender cuál es el apuro para hacerlo ahora digamos exacto porque vos tenés ahí el mismo kirchnerismo te plantea bueno lo que ya juzgaron Bruglia y Bertuzzi no se pone en discusión bueno perfecto entonces ¿qué apuro hay para plantear esta 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 remoción que en realidad no es una remoción también hay mucho de debate semántico en esto no hay una remoción es de nuevo un traslado digamos o sea los trasladó el macrismo en 2017 2018 lo vuelven a trasladar a su lugar de origen este pero no se entiende el apuro la verdad no se entiende el apuro porque te compras en el medio un problema político en un contexto en el que cualquier cosita ahí la oposición está también viste esto hay que decirlo digamos la oposición está también aprovechando esta situación y y moviliza cualquier banderazo que pueda haber ahora vos ves los banderazos cuando hay no el de la corte que no fue tan masivo pero otros que si lo fueron este que hubo en las grandes ciudades del interior del país y a mi me recuerdan mucho al conflicto con el campo por ejemplo este claro es en los mismos lugares si te lo ponés a pensar ocurre en los mismos lugares con los mismos sectores por ahí totalmente de hecho fijate Mariano y estamos hablando con Mariano con Fallonieri de perfil que esta semana el presidente habla que la sociedad rural no es el campo está ahí está ahí ya en las cercanías de lo que vos acabás de decir de recordar o de enfrentar nuevamente un conflicto como el del campo si que digamos es una discusión legítima si querés Alfonsín la tuvo no es que es de Alberto ni de Cristina digamos es algo que viene hace un montón de tiempo para para pequeño productor me hiciste acordar al discurso notable del doctor Alfonsín acá en la porque yo vivo a dos cuadras acá en Palermo en la rural empezó con el dedito y se metía la mano en el bolsillo y se calentó y empezó de uno de los discursos más brillantes de su de su presidencia por eso pero ahí lo que te marco es digamos para mí digamos es una pelea una discusión histórica ¿no? quiénes son los pequeños productores los medianos si hay que segmentar no hay que segmentar sin las grandes corporaciones lo que vos quieras ahora hay momentos y momentos para para enfrentar un conflicto político de semejante dimensión y también hay que ver si realmente del discurso desde lo ideológico es acompañado en los hechos ¿no? porque se discutió mucho y yo todavía no lo tengo claro si expropiar Vicentina era una cuestión ideológica o no digamos si era una cuestión de soberanía libertaria si realmente claro si realmente vale la pena desde el punto de vista estratégico o es más para la tribuna o no no lo tengo claro yo yo que sé mucho menos que vos de política para mí era ideológico era ideológico guión estratégico pero le falló está bien pero si era estratégico bueno es válida la discusión vos podés estar de acuerdo o no digamos es válida ahora si fue una desproligidad que no supieron cómo hacerlo y que no supieron cómo avanzar me preocuparía más sí pero bueno es probable que también esos condimentos que acabás de marcar vos estén siendo verdaderos por supuesto que después también tenés Macu cuestiones que plantea el gobierno que también son ciertas acá obviamente hay sectores sectores tanto de medios como de grandes empresas como distintos lugares de lo que llamamos el círculo rojo que por supuesto están confrontando y tirando de la cuerda con el gobierno y que estas cosas también las aprovechan para esmerilar un poco la gestión también el gobierno comete errores también el gobierno comete errores y bueno el tema del nuevo enfrentamiento entre Clarín y el gobierno o sea con la Corte Suprema con las comunicaciones con Clarín etcétera y sí y sí y en realidad no en realidad no termina de quedar claro si verdaderamente qué dice el gobierno o un sector del kirchnerismo por lo menos y lo ha dicho incluso en ON el viceministro de Justicia Mena que responde a Cristina dice Rosencrantz es Clarín porque Rosencrantz fue abogado de Clarín efectivamente y litigó en la ley de medios a favor de Clarín y entonces Rosencrantz convoca a la audiencia de Persaltum para marcar con Clarín la agenda de discusión ahora a mí no me termina de quedar claro que eso sea así claro qué quiero decir con esto es realmente una pelea con Clarín o la disfrazamos de pelea con Clarín pero es otra pelea no sé la verdad no lo tengo claro la verdad no lo tengo claro lo que sí está claro es que el gobierno avanzó con devolver estos tres jueces a sus lugares de origen lo hizo desde el discurso y desde el Senado y no quiere que la Corte resuelva en contrario eso está clarísimo hay que ver qué pasa ahí Macu porque si la Corte avala los traslados avala que los jueces se queden en la Cámara Federal entonces va a decir Alberto puede decir mañana bueno entonces empiezo a trasladar jueces porque esto vale bueno de hecho ya lo había hecho Cristina también ¿no? bueno de hecho lo había hecho Cristina pero si la Corte lo deja por escrito no sé si es un buen precedente tiene la Corte hay un dilema también ¿no? dilema interesante pero le quedarían dos jueces tres ahora a un Castelli también que están digamos a favor de avanzar contra los juicios de Cristina ¿no? ahí yo diferenciaría ¿no? vos tenés el caso de Brugle y Bertuzzi que intervinieron efectivamente en la confirmación del procesamiento de Cristina a la causa cuaderno pero ya intervinieron en ese punto es cierto lo que dice bueno ya intervinieron lo que ellos hicieron ya no está bajo debate ahora el caso de Castelli es diferente porque Castelli está en el tribunal oral que la va a juzgar y la verdad hace mucho ruido que yo no estoy diciendo acá no hay nadie que sea una carmelita descalza pero hace mucho ruido que la vicepresidenta desde el Senado impulse el traslado de ese juez que la va a juzgar totalmente y está también Mariano ya para terminar porque no tenemos más tiempo está también el tema de Casal ¿no? está el tema de Casal que ahí me parece que también el problema es que el gobierno no tiene los votos para poner su propio procurador que es otro problema que el candidato era Daniel Rafecas este porque Casal es interino recordemos dicen que Rafecas dicen que Rafecas a pesar de ser íntimo amigo de Alberto no estaba muy conforme con los últimos y no le gusta hacerse y no le gusta hacerse cargo o poner la cara en este contexto ¿no? claro no le gusta totalmente no no pero bueno Casal es interino ¿perdón? no digo que Casal es interino Casal asumió porque porque renunció y cargó pero no es un cargo firme digamos exacto exacto Mariano Confalonieri muchísimas gracias por tus reflexiones muy interesante muy amable no gracias a vos por llamarme un abrazo Mariano gracias un abrazo grande chau chau tenemos comerciales con Marina fue Mariano Confalonieri después de la tanda vamos a escuchar a Natalia Hirsch es del Banco de Alimentos están haciendo un trabajo descomunal titánico con el tema del 40% de pobreza que ya tiene la Argentina lamentablemente y la gente que necesita comer el Banco de Alimentos está haciendo un trabajo espectacular recién escuchaste a Mariano Confalonieri periodista de perfil periodista político de perfil y después vamos a después de la tanda aparte de Natalia Hirsch que es la directora ejecutiva del Banco de Alimentos también vas a escuchar a un señor pizzero uno de esos señores que inventaron la pizza a la parrilla todo va a ser después de la tanda ya venimos ecomedios.com am1220 estamos con vos estamos en vos Santiago una nueva provincia que ya está en crecimiento se han implementado las medidas y decisiones necesarias para asegurar que niños y jóvenes accedan al tiempo y los contenidos educativos necesarios para su formación se ha incrementado en un 54% el presupuesto provincial destinado a educación un vasto plan de infraestructura escolar ha sido puesto en marcha mediante el cual se han edificado nuevos establecimientos educativos denominados prototipos dos y tres aulas y otros de gran envergadura alcanzando ya la construcción mejora y ampliación de 550 escuelas se han creado más de 2.400 nuevos cargos docentes y más de 8.300 nuevas horas cátedras se han abierto nueve escuelas de educación especial 3.500 computadoras han sido entregadas a distintos establecimientos 400 paneles solares han sido instalados en escuelas rurales gobierno de Santiago del Estero sigamos creciendo podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar conéctate con nosotros facebook.com barra ecomedios mil dos veinte si tuviste covid-diecinueve podés ayudar a salvar vidas dona tu plasma legislatura de la ciudad autónoma de buenos aires en laboratorios vagó la investigación y el desarrollo son pilares de nuestro trabajo cotidiano productos innovadores y de máxima calidad son logros del presente que guían nuestro futuro laboratorios vagó ética al servicio de la salud nacimos en argentina crecimos en latinoamérica y nuestro mercado es el mundo somos grupo arcor una empresa industrial que desde hace 69 años invierte en sus tres divisiones alimentos agronegocios y packaging para lograr la mejor calidad con una gestión sustentable en todo su proceso productivo arcor alimentando momentos mágicos ahora con alarmas comagüe protege tu casa por 580 pesos por mes contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado no te dejes robar elegí comagüe y viví seguro por 580 pesos por mes conocí los nuevos artefactos a led para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad LM sistemas lumínicos iluminando al país desde 1949 ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa CEDOR el experto en soluciones SAP para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP ya son las 14.32 minutos vamos con nuestros queridos anunciantes Marina la obra social OSDEPIM te acerca a la medicina donde la necesitas a través de Doctor OSDEPIM un servicio de alta tecnología podés consultar a un médico durante las 24 horas mediante videollamada sumate a la telemedicina y hace tu consulta médica online para más información podés ingresar en osdepim.com.ar o seguirlos en las redes sociales OSDEPIM te estamos cuidando sábanas acolchados frazadas Casa Blanca con la calidad que nos caracteriza Casa Blanca es parte de tu vida seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablancablanqueria.com.ar presentamos Mácu las nuevas cápsulas de café cabrales en sus cuatro variedades espresso lungo capuchino y cortado encontralas en tu comercio más cercano y también por supuesto en www.tienda.cabrales.com agradecemos a Sushi Club que nos acompaña como todas las semanas con el mejor sushi ¿conoces las nuevas propuestas de mediodía de Sushi Club? no esperes más ingresa ya mismo en www.sushiclub.com.ar barra pedidos online allí podés disfrutar precios especiales y acordate que también es combinable con el 25% de ahorro de Galicia de Galicia Eminent conoce bases condiciones y espacios adheridos en www.sushiclub.com.ar barra beneficios porque pedir en Sushi Club es mucho más que pedir un delivery es salir adentro pedir delivery en Sushi Club y quedate en casa y además acordate que y Central Market te presenta sus dos locales en Puerto Madero y además presenta su canal de recetas de Instagram arroba eCentral Market allí podés seguirlos arroba eCentral Market y anótate el teléfono de WhatsApp para hacer pedidos todos los días 11 40 89 02 13 11 40 89 02 13 el teléfono de eCentral Market o podés ingresar en www.eCentralMarket.com.ar le recordamos a la gente que nos pueden escuchar en Ecomedios.com adelante Macu buenísimo Marina buenísimo recordemos un poco tu Instagram Marina cuál es arroba arroba Marina del Rivero súper fácil arroba Marina del Rivero el tuyo Rodrigo Rodrigo guión bajo Cataneo no me vas a decir cómo va el equipo de Bielsa y el equipo de Guardiola está ganando el Manchester City 1 a 0 Macu y cuánto van cuántos minutos van recién empieza el segundo tiempo bueno bueno gracias a nuestros anunciantes porque es un año súper súper yo no necesito decir el año tremendo que es y es un año en donde funcionan los multimedios las corporaciones que tienen radios canales y todo que tienen todo un paquete de apoyo y en muchos casos también apoyo del gobierno nacional los programas independientes como el mío como el nuestro de Cristian Datola y el mío son programas que se hacen con mucho esfuerzo y con gente que nos tiene confianza con empresas que confían en nosotros así que a esas empresas muchas de ellas muy famosas otras con un perfil más bajo pero todas con excelentes productos y calidad les agradecemos muchísimo porque porque nosotros estamos trabajando sin ningún incentivo de nada de tipo político lo hacemos para colaborar y para trabajar en lo que nos gusta y en lo que amamos así que muchas gracias a nuestros anunciantes punto tengo en línea un señor que me divierte mucho que seguramente un año muy difícil para todos porque es gastronómico tiene lugares donde se come muy rica pizza se ha ido de uno de ellos pero está por abrir otro así que vamos a hablar con un señor que primero se dedicaba a la ropa y después se dedicó a de casualidad al mundo de la pizza cuando un amigo le dijo me haces la gamba que tengo que tengo que empezar este negocio o continuar con este negocio hacerme las pizzas ahí entró se llama Danilo Ferraz está en línea Danilo ¿cómo andás? hola si Danilo ¿cómo andás? ah perdón pensé que te había perdido bien muy bien ¿cómo estás vos? qué bueno escucharte qué bueno estar en tu programa para mí también la última vez que hablamos el COVID no existía hablamos en enero yo estaba trabajando en Pinamar claro me acuerdo estábamos a fondo con muchos planes que que digo no todos se vieron volteados pero sí hubo que hubo que improvisar digamos todo lo planeado hubo que cambiarlo pero totalmente yo recuerdo en enero que yo ya hice un par de notas por lo que ocurría en China a mí me empezó a llamar la atención pero era algo pequeño chico llamé a un científico este maximiliano y del del CONICET y todavía él no estaba enterado así que se fue enterando en la medida en la medida que íbamos estudiando el tema pero nunca pudimos pensar un año así ¿no Danilo? no impensado es de película de serie de Netflix no lo puedo creer pero pero bueno hay que transitarlo ¿no? y no sé vencido el estupor inicial que nos paralizó por suerte porque nos sirvió para hacer una cuarentena estricta un tiempo y después hubo que ponerse a laburar yo tuve que trabajar con mucho protocolo y cuidado y precaución pero la verdad que laburé todo el tiempo mucho para poder salir adelante claro si querés después hablamos de tus negocios uno de ellos lo dejaste creo que estás en un proyecto ahora nuevo también de Hell's y de y de tu y de tu otra pizzería ¿cómo es que se llama? que es muy famosa Morelia Morelia y de Morelia pero antes te quiero hacer esta consulta que es vos empezaste a ser famosa o la inventaste a la pizza a la parrilla sí había gente que ya hacía pizza a la parrilla cada uno a su manera algunos le ponían fuego arriba otros cada uno a su estilo digamos yo marqué y desarrollé el mío y sí creo que fui el primero en ver la parte comercial de esto y poner un restaurante y venderla no lo conozco de ningún antecedente y empecé con 1893 en Villacrespo hace 27 años ahí leí una anécdota de 1893 del cual te acabás de ir después si querés hablamos un toque de eso dale lo que quieras había salido en una nota que Borges había escrito algunos cuentos o algunos trabajos claro a mí me contó el dueño de la propiedad en su momento que parece que Borges iba ahí y había un almacén de ramos generales una cosa así e inspirado en el personaje que estaba ahí que era un pariente de Corsini todo muy folclórico hizo un cuento inspirado en ese tipo que es la muerte de Martín Fierro parece que concurría ahí a 1893 hace mucho tiempo inspirado en este pibe y escribió ese cuento eso me lo contó el dueño de la propiedad en su momento y bueno me gustó a mí la historia la escribí en la carta y a la gente también le gustaba mucho yo a partir de eso inventé todo un bolazo de cosas que pasaban ahí y era una faula como que había un pibe que era italiano y no tenía horno un día que un día que había salido un artículo se te llenó el lugar vos estabas todavía claro la primera nota remando mucho y no dabas abasto y no le cobraste a la gente una cosa así fue y se llenó el restaurante por primera vez en la vida pensé que acababa mi carrera ese día y por el contrario empezó que bueno y la pizza te dio posibilidades ganaste mucha plata con la pizza anduviste por todos lados después te fui a Europa ganaste mucha plata gané mucha plata nunca gané mucha plata gasté mucha plata con la pizza no soy un laburante realmente me fui a vivir a Europa en el momento en que acá estaba por el suelo justamente me fui a abrir la pizzería en Barcelona sin mucho éxito después volví cuando empezó a repuntar esto la pizza sí me dio una carrera me dio una profesión que amo me dio amigos para que yo acá acá tengo una nota en donde decís que te dio Ibiza también la pizza acá lo estoy leyendo es una canción que cantaba en Ibiza cuando iba de discoteca en discoteca porque sí realmente hasta que abrí mi pizzería 1008 nada no había salido del país y etc entonces esa posibilidad de moverme un poco por el mundo a veces por trabajo y a veces por placer y a veces con plata y a veces seco me la dio la pizza sin duda qué bueno escúchame cuál es el secreto de hacer una rica pizza cómo son tus pizzas Danilo mirá yo a esta altura hago diferentes tipos de pizza entonces lo primero es decidir cuál es la que a vos querés hacer cada pizza tiene su secreto en especial yo hago pizza neoyorquina en Hell's Pizza hago pizza a la parrilla en Morelia y ahora voy a hacer un emprendimiento nuevo que inauguro en breve con pizza a la parrilla también muy gourmet y también hago pizza napolitana entonces cada pizza tiene su secreto para mí tiene su estilo digamos para mí lo importante en cualquier pizza es el equilibrio de los ingredientes y la calidad no creo en esas pizzas cargadas de nada ni que sea pura masa ni que sea puro queso ni mucho de nada eso es lo que a mí me gusta de una pizza productos de buena calidad y equilibrados ¿no? y otro tip que yo daría es que cuando la comes sepas lo que estás comiendo lo veas y te des cuenta lo que es no me gustan esas pizzas que le ponen un picadillo arriba indescifrable por ejemplo claro te escuché y te leí en tus viajes en Nueva York destacás una pizzería que no me acuerdo cuál es en detrimento de otra que también debe ser muy popular pero tenés tu preferida y recordás eso porque lo leí en una nota y no lo tengo acá a mí me gustó mucho Difara Difara de una pizzería Difara que está congelada en el tiempo el viejito todo arqueado haciendo la pizza de toda la vida es un capo hay otra muy buena que se llama Lucali que ya es como más de moda está en Netflix y es el pizzero amigo de todos los grandes chefs como un Danilo de New York son buenas también hay muy buenas pizzerías en New York sobre todo de pizza estilo neoyorquino e italiano que si tenés ganas de contarnos qué pasó en 1893 que te fuiste 1893 no me fui el personal decidió hacer una cooperativa y obviamente el lugar lo tomaron y a mí me convenía como empresario viendo la posibilidad de un alquiler tan caro empleados con 20 años de trabajo etcétera la verdad que si lo hubieran planteado de otra manera hubiera sido mejor no hubiera sido tan traumático pero como decisión de empresario decirle sí chicos la verdad que sí quédense en la pizzería no tengo ningún problema fue una buena decisión el problema es que también se metieron en mi casa me robaron cosas eso me parece que abusaron del romanticismo político para transformarse en chorros claro entonces yo no lo jugo a los trabajadores ¿es comprado o es todo alquilado? no no yo alquilaba todo era un gran edificio que primero alquilé el local después alquilé una oficina arriba después dos después me alquilé todas las oficinas y después yo me compré una casita en Mallory donde estaba pasando la cuarentena y estos chicos abrieron la reja se metieron a mi casa y se robaron mi ropa las cosas de mi hijo etcétera ahí me parece que se fueron al pasto ya no son trabajadores los trabajadores tomaron y armaron una cooperativa en el restaurante abajo los que se metieron a mi casa son ladrones pero da la casualidad que son los mismos perdón es un tema para mí muy serio y prefiero no ahondar para no enojarme pero eso sería grande rasgo lo que pasó quiero aprovechar para contarle a tu audiencia y a vos este fin de semana estamos haciendo Masticar de manera virtual se llama Conexión Masticar y hay vivos todo el tiempo hay vivos yo mañana hago las 12 y media del mediodía o pizza a la parrilla en vivo y hoy a las 3 de la tarde creo que está Dolly Rigoyen haciendo risottos está bueno quiero pasear el chivo Pamela hay varios todo el tiempo hay vivos y hay una grilla que pueden consultar y les recomiendo hacer pizza a la parrilla que bárbaro que bárbaro pensar lo que hablábamos al principio de la nota un 20-20 sin el gran éxito que es Masticar que fue un éxito de gente todos estos años y hacerlo virtual es una cosa que es un mundo rarísimo yo lo extraño muchísimo extraño conectar con los productores con los proveedores con los compañeros con el público la verdad que era el evento del año que todos esperábamos con mucha gana por lo que significaba en muchos aspectos algunos ganaban mucha guita otros no otros más o menos no es que todos que es un negocio brillante para todos depende del producto pero si era un encuentro un encuentro maravilloso sí y esperemos que en el futuro se puedan hacer de vuelta ese tipo de eventos quizás con algunos cambios viste no tan masivos pero que se puedan hacer pero me parece que este fin de semana la conexión Masticar virtual es una manera también de conectarnos un poco entre todos los que hacemos Masticar está buenísimo totalmente Danilo contame del nuevo proyecto a ver hacia dónde estás yendo y la gente para que se entere bien la gente no yo estoy por hacer pizzas a la parrilla y empanadas de colores así como para resumirlo mirá empanadas de colores sí empanadas del mundo que tienen en su relleno productos diferentes y algunos de los productos del relleno por ejemplo un curry de pollo que tiene cúrcuma la masa tiene cúrcuma y es naranja amarilla la vegana que tiene remolacha y hojas de remolacha con el jugo de la remolacha con una masa de color púrpura la de mariscos tiene tinta de calamar y es negra ¿colore? sí, sí qué rico te escucho con atención es una variedad diferente de empanadas en su relleno y para diferenciarlas son de colores algo de lo que tiene en el relleno está en la masa y nada de eso y pizzas a la parrilla vamos estamos no quiero meter la pata porque me falta firmar el contrato pero listo no lo digas cuando lo firmes me llamás y hacemos una charlita y después lo que fue aún en pandemia me salvó la vida y el ánimo es el crecimiento de Hells que vendimos como 10 franquicias durante la cuarentena o sea en este momento está en obra Neuquén Salta Córdoba Loma de Zamora Caballito mucha gente aún en un momento tan difícil dijo que pensó que la salida para él era volcarse a mi marca y abrir una franquicia totalmente Danilo Ferraz muchísimas gracias te mando un abrazo fuerte por favor muchas gracias a vos fue un placer hablar con vos los espero a todos mañana los que quieran ver cómo se hace una pizza a la parrilla y si entran a mi Instagram hoy mismo pueden hacer la masa y hacerla a la parmilla ahí está la receta Danilo Ferraz un abrazo Danilo gracias un abrazo Macu te voy a avisar cuando empecemos a hacer pruebas para que vengas a picar algo totalmente un abrazo gracias chau 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 Danilo Ferraz pizzero pero súper pizzero está en línea la directora ejecutiva del Banco de Alimentos Natalia Hinch te saluda Macu Mazuka Natalia ¿qué tal? buenas tardes hola Macu buenas tardes ¿cómo estás? ¿bien? bien muy bien bueno el otro día miraba un poquito teniendo en cuenta en el marco que estamos los argentinos y el mundo una Argentina muy complicada con 40% de pobres con gente que tiene hambre con gente que va a buscar alimentos a todos lados los colegios las instituciones las organizaciones queríamos hablar con ustedes para que nos cuentes un poco del trabajo del Banco de Alimentos bueno te cuento un poco si la verdad que este es un año tan particular para todos y la verdad que que muy dramático para muchos argentinos que que sí que les está faltando lo esencial ¿no? que es el alimento y los bancos de alimentos hace muchos años arrancamos en el 2001 después de la crisis y se fueron fortaleciendo y la verdad que en este momento este año han tenido un rol protagónico multiplicando el impacto los bancos de alimentos lo que hacen es rescatar esos alimentos esos productos que por algún motivo perdieron el valor comercial porque están muy próximos a su fecha de vencimiento porque son productos que no tuvieron éxito comercial o que tuvieron algún error en el packaging y no se pueden vender bueno todo eso se dona o sea nuestros aliados estratégicos toda la industria de alimentos toda la cadena de producción lo donan a los bancos de alimentos nosotros lo clasificamos verificamos que estén perfectamente aptos para su consumo y lo entregamos a organizaciones comunitarias organizaciones que trabajan con personas que están en situación de vulnerabilidad eso hace 20 años este año la realidad es que veníamos trabajando con unas 400.000 personas y en este momento estamos alcanzando a un millón y medio el año pasado se entregaron 13 millones de kilos de alimentos este año llevamos 25 o sea que impresionante perdón Natalia repetí la cantidad de personas con las cuales trabajaban antes y les daban de comer y las actuales eran 400.000 personas en marzo o sea que veníamos en ese número más o menos el año pasado fueron unas 490.000 estábamos en 400.000 personas por mes y ahora un millón y medio o sea la verdad que es muy dramático tres o cuatro veces más la cantidad esto para contarle un poco a la gente también tiene que ver porque todos los comedores y los merenderos cambiaron su modalidad y entonces como ya no pueden recibir a los chicos o las personas que recibían en la institución o en el comedor están entregando viandas o están entregando cajas de comida esos alimentos están llegando a las familias entonces en lugar de estar llegando a ese chico que iba al comedor estamos llegando con alimentos a toda una familia entonces por eso también que este alcance se multiplicó tanto tan amplio claro antes era para una persona o dos personas ahora es para el grupo familiar exactamente porque casi el 90% de las organizaciones con las que trabajamos tuvieron que adaptarse y cambiar de modalidad las que no tienen que ver con que son hogares bueno convivenciales que la gente vive en ese lugar sino la mayoría adaptó su servicio y bueno y los bancos de alimentos también tuvieron que adaptarse aplicar y implementar protocolos de seguridad tenemos una logística también mucho más compleja porque generalmente las organizaciones son las que van a retirar los alimentos al banco de alimentos y ahora también estamos implementando lo que nosotros llamamos ruteos y las entregas directamente a los comedores para facilitarles también el que puedan contar con esos alimentos en tiempo y forma y sobre todo también porque con las dificultades de movilidad y restricciones para la circulación en la cuarentena hubo mucha dificultad para que se pudiesen mover y nosotros como banco de alimentos somos una actividad esencial así que pudimos circular y garantizar los alimentos y seguir trabajando así que la verdad que yo quiero felicitar y la verdad que me enorgullece cada uno de los equipos porque la red argentina de bancos alimentos agrupa 25 bancos alimentos en el país en 15 provincias y la verdad que los equipos de trabajo se han se han la realidad es que es impresionante lo que han hecho porque también tenense cuenta que nosotros trabajamos con casi 12 mil más de casi 13 mil voluntarios el año pasado y cuando arrancó la cuarentena tuvimos que suspender las actividades de voluntariado que arrancaron hace un par de meses ya así como incipientemente y con muchísimos cuidados y demás pero la realidad es que los equipos tuvieron que multiplicarse en los bancos de alimentos para poder también entregar tantísimos kilos más que el año pasado ¿no? entonces la verdad que la tarea ha sido británica te hago una única pregunta Natalia y te voy a ahí Rodrigo después se va a comunicar con ustedes yo estoy haciendo unos vivos en Instagram me interesaría por ahí hacer una charla con vos en los vivos que estoy haciendo en mi Instagram te quiero preguntar de cuántos kilos pasaron a cuántos ahora cuántos actualmente kilos están entregando y ahora mira estamos en lo que va del año ya se entregaron más de 25 millones de kilos y para que se den una idea de la comparación es que el año pasado en todo el año fueron un poco más de 13 millones de kilos con lo cual ya estamos en el doble en agosto porque estos son números de agosto claro lo cual nada y es mucho más lo que se va a necesitar y lamentablemente por bastante tiempo porque la situación está muy complicada en nuestro país muy complicada por último ¿cómo hace la gente para comunicarse con ustedes? arroba banco de alimentos es en Instagram no arroba es arroba red BDA porque es la red de banco de alimentos ahí van a poder ver red BDA punto org punto ar y ahí van a tener la información de todos los bancos de alimentos en Argentina con la forma de contactarse porque hay gente que está escuchando desde otros lugares Natalia Hinch muchísimas gracias felicitaciones a todo el mundo por el trabajo tan titánico que hacen te felicito muchas gracias a ustedes muchísimas gracias chau muchas gracias adiós adiós chau chau Natalia Hinch la directora ejecutiva del banco de alimentos tenemos nuestros últimos comerciales ya son las 14.55 Marina y nos vamos con esos nuestros anunciantes en estos momentos de incertidumbre e inseguridad donde guardas tus valores yo te recomiendo Ingot la empresa privada de alquiler de cajas de seguridad y resguardo de valores más importante de la región conocelos en www.ingot.com.ar la obra social Osdepim te acerca a la medicina donde la necesitas a través de Doctor Osdepim un servicio de alta tecnología podés consultar a un médico durante las 24 horas mediante videollamada súmate a la telemedicina y hace tu consulta médica online para más información podés ingresar en osdepim.com.ar o seguirlos en las redes sociales Osdepim te estamos cuidando sábanas acolchados frazadas Casablanca con la calidad que nos caracteriza Casablanca es parte de tu vida seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos los productos en www.casablancablanqueria.com.ar presentamos las nuevas cápsulas de café cabrales en sus cuatro variedades expreso lungo capuchino y cortado encontralas en tu comercio más cercano y también por supuesto en www.tienda.cabrales.com muchas gracias a Sushi Club que nos acompaña como todas las semanas con el mejor sushi conoces las nuevas propuestas de mediodía que tiene Sushi Club no esperes más ingresa ya mismo a sushiclub.com.ar barra pedidos online disfruta los precios especiales que hay para vos y acordate que además es combinable con el 25% de ahorro de Galicia Eminent conoce bases condiciones y espacios adheridos en www.sushiclub.com.ar barra beneficios porque pedir en Sushi Club es mucho más que pedir un delivery es salir adentro pedir delivery en Sushi Club y quedate en casa y además Macu acuérdate que y Central Market tiene los dos locales de Puerto Madero y te presenta su canal exclusivo de recetas en Instagram acuérdate de hacer tu pedido todos los días el WhatsApp de eCentral Market es 114089 0213 114089 0213 o ingresas en www.ecentralmarket.com.ar adelante Macu gracias Marina acá escuchándote con qué temperatura estamos en la ciudad de Buenos Aires subió subió un poquito ya estamos en 12 grados en la ciudad recordemos para mañana lluvias y lloviznas por la tarde mañana domingo ah mirá vos como el domingo pasado bueno el sábado pasado también llovió sí sí estuvo feo el fin de pasado así que bueno Rodrigo cómo anda el tema fútbol tenis qué bien esa chica la rusita la rosarina que llegó a los octavos de final de Roland Garros desde Sabatini que no ocurría así es Macu no no perdón desde Dulco desde Dulco en 2011 que no ocurría perdón claro mañana va a estar jugando la cuarta ronda con con la checa Bárbara a qué hora juega a qué hora juega porque me va a interesar verla es a la mañana pero viste que el tenis se puede siempre posponer porque tardan en terminar los partidos por lluvia también así que en teoría es a la mañana como es que se llama la chica porque parece parece una rusa en realidad es ucraniana la familia pero nadie que no la conocía nadie sabía que era argentina nadie apodorozca es verdad algunos lo llaman erróneamente la rusa si su apellido proviene de Ucrania y bueno mañana juega con la checa y bueno como te decía el pequeño le pusieron la rusa porque le hicieron una nota en Rosario y uno de los colaboradores de la nota dice que como vio el apellido le puso la rusa y le quedó la rusa pero en realidad es de familia ucraniana ¿no? esa sí esa es la anécdota Macu muy interesante la historia viviendo de prestado en Europa ¿no? con pidiendo para dormir en la casa de colaboradores de tenistas de amigos y ahora en esta ya se aseguró una ganancia de 235 mil dólares me parece ya en esta instancia sí, sí la vida del tenista siempre es muy compleja Macu desde chicos y bueno nadie nadie lo sufrió pero ahora valió la pena porque le está yendo muy bien y Schwarzman va a hacer lo mismo por la cuarta ronda va a estar enfrentando al italiano Lorenzo Zonego y también Macu juega mañana juega mañana Schwarzman y escuchame hay un tema importante hay un jugador italiano que es un fenómeno tiene 18-19 años es un fenómeno el que le ganó a Coria sí, Macu vos sabés que los tenistas italianos están con todo en Roland Garros venían muchos de participar en el ATP de Roma y son muchísimos los que están jugando entre ellos el que vos mencionás también está Barrettini Sechinato hay un montón de italianos y Macu te aviso que empató el Leeds de Bielsa Rodrigo Moreno aprovechó el error del arquero Ederson y está en 1-1 Moreno había hecho un penal el otro día en el partido con el Manchester United se había mandado una macana infernal mira ahora exactamente sí, fue el el fichaje estrella decían en Leeds pero bueno ahora está recompensando porque ¿de dónde viene Moreno? del Valencia y también está en la selección de España si viene la selección de Brasil bueno dale porque no tenemos tiempo terminame terminame que no tenemos tiempo y ya no, no ya nos tenemos que ir ya nos tenemos que ir Rodrigo el jueves Argentina de eliminatorias ¿a qué hora juega Argentina? 21 a 10 va a estar recibiendo a Ecuador de Alfaro en la Bombonera y seguro a Marina le va a interesar juega Uruguay frente a Chile en mi corazón dividido Argentina-Uruguay muy bien exactamente por eso chau Marina chau Rodrigo gracias Javier Martínez gracias Cristian Dátola gracias a todos los que nos escucharon nos encontramos el próximo sábado a las 13 horas y gracias a nuestros anunciantes muy importante que estén con nosotros gracias desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios